bueno amigos si se han dado cuenta que ayer pues lanzaron también un post de que baby touch con tenía un billboard allá en las vegas y aquí está por medio de ant network que ellos pues tienen una compañía que son los primeros de los primeros a que tienen el web 3 también que en el marketplace disponible con vainas marchen y teo en poligón más de 1500 usuarios más de 2250 registrados como freelance y también más de 300 servicios del marketplace así que lo pueden checar aquí estamos viendo pues también este billboard que tenemos aquí mismo en la pantalla como puede ver aquí ant network tiene baby touch con baby touch con pues ellos dicen ahí que ya están haciendo una entrega integración por baby touch con anti ant work es ya es ha sido completado ya o sea que uno puede también imagino poder hacer cosas con bebidos ahí en ese mejor así que eso es buena noticia para todos los holders de bebidos así que estén pendiente porque en cualquier momento esto revienta ya viendo ahorita la página oficial de baby touch coin aquí en twitter pues vamos a ver ahorita rápidamente qué es lo que ellos están ahorita mismo llevando las cosas que tienen aquí aquí estamos viendo que todavía pues tienen todavía que ya está abierto cuando ellos lanzaron ese post de que ya estaba listado de que también baby touch con pues ha estado ahorita en los top 10 y pnv change projects que ahorita está en una de los mejores volúmenes que tiene ahorita bebidos quack flocke y no y los otros que siguen ahí todavía o sea que bebidos lleva ahí el primer lugar y como todo el mundo sabe yo también aquí compartieron baby a billboard de bebidos aquí mismo yo compartieron ese post como ustedes pueden ver aquí así que aquí hay mucha noticia amigos para todos ustedes que están interesados en ver más de lo que están poniendo y también a analizando lo que está pasando con bebidos aquí tenemos pues ya ese post alerta aquí mismo sobre bebidos now integrated en ant work así que muchas cosas vienen para bebidos amigos hay que estar pendiente y holdear sus monedas porque uno nunca sabe no nunca sabe a ver qué pasa en este año hold ya bien fuerte regresamos con más vídeos hola